Ven a conocer el plan común de ingeniería, el que te permitirá elegir una de nuestras cinco carreras. Podrás desarrollar proyectos durante toda la formación profesional, lo que te permitirá aplicar los conocimientos aprendidos y trabajar con empresas. Adicionalmente, podrás profundizar tus conocimientos en diversas disciplinas de ingeniería a través de nuestros seis programas de diplomados en áreas como Finanzas, Estructura y Geotécnica, Gestión Hídrica y Gestión de Operaciones, entre otros. Finalmente, podrás continuar tus estudios en uno de nuestros seis programas de Magister.